Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ver y eliminar nuestro historial en Amazon. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En Amazon hay dos tipos de historiales, está el historial de búsqueda y el historial de navegación. En primer lugar, el historial de búsqueda es este de aquí, si hacemos cualquier tipo de búsqueda en Amazon. Luego si vamos para atrás y volvemos a la barra de búsqueda, como veis aquí aparece como búsqueda reciente. Aquí es donde se encuentra nuestro historial de búsquedas y para eliminarlo es con la X. Y ahora el historial de navegación, que eso quiere decir de los productos en los que entramos. Lo que tenemos que hacer es que vamos abajo a la derecha a las tres líneas horizontales. Seguidamente pulsamos en tu cuenta, que es esta opción que aparece aquí a la derecha. Y ahora vamos a bajar hasta la parte de ajustes de cuenta, que es esta opción que aparece aquí. Ajustes de cuenta y vamos a ir a la penúltima opción, que dice productos que hemos visto recientemente. Pulsamos encima de esta opción y aquí aparece el historial de navegación, aquí es donde se encuentra. Y nuevamente para eliminarlo hay dos opciones. O pulsando en cada artículo, si solamente queremos artículos concretos, o dándole a la rueda de ajustes de arriba a la derecha. Y dándole a eliminar productos. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.